Bienvenido a un video más de tu canal El Salvador Drone Mi nombre es Walter Herrera Y en esta ocasión estamos en el municipio de Antiguo Cuscatlán En el departamento de La Libertad Si eres nuevo en este video te invito por favor Suscríbete, dale like, comparte Me ayudas muchísimo con eso Así que jóvenes, a volar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video